Vamos a las portadas y para ello está nuestra compañera Susan Castaño, lista ya aquí en el escenario de Despierta con CDN. Susan, hola, buenos días. Buen día, Yulisa, Katherine y a Don Nelson, donde sea que se encuentre, y por supuesto a toda esa audiencia de Despierta con CDN. Conozcamos inmediato cuáles temas acaparan las portadas de los principales diarios de circulación nacional a propósito de la llegada de nuevos lotes de la vacuna. Conozcamos también que en el periódico El Caribe titula en su primera página al expresidente Lionel Fernández que en una entrevista realizada en el día de ayer en el almuerzo semanal de este diario de casa que reproduciéramos hoy en Despierta con CDN con la frase siguiente. Lionel, América Latina, ardería en llamas sin poner reformas fiscales ahora. Destacado en amarillo, El Caribe nos habla sobre las restricciones impuestas en el Gran Santo Domingo a partir de este jueves con un toque de queda sectorizado de 8 de la noche a 5 de la madrugada todos los días por dos semanas. Pasamos rápidamente a la portada de Lisín Diario cuya primera página tiene como titular principal que el gobierno apuesta a desarticular los teteos y esto con relación a las nuevas restricciones con respecto al consumo de alcohol que se limita a las 5 de la tarde a partir del jueves. En su fotografía central, pocos alumnos asisten a las clases presenciales iniciadas en el día de ayer en un acto que encabezara ayer el ministro de educación Roberto Furcal en la escuela básica Baitoa, eso es, en Barahona, donde hubo una baja asistencia de alumnos y profesores. Pasemos rápidamente a Diario Libre que en uno de sus titulares reseña que la deuda pública alcanza el 70.5% del Producto Interno Bruto en los últimos 12 meses, ha subido unos 10 mil millones de dólares, el mayor salto interanual en el país. Pasemos rápidamente a la portada del periódico Hoy que destaca con una fotografía al presidente de la República, Luis Abinader, tras inaugurar unas instalaciones del puerto de Barahona. En el mismo acto, el presidente Abinader anunció otras obras millonarias para cuatro provincias del sur profundo. En la portada del periódico El Día encontramos el siguiente titular, COVID-19 alerta las actividades del Congreso. Esto a raíz de que al menos 13 diputados y más de 60 empleados fueron diagnosticados con el COVID-19. Pasemos rápidamente con las actividades con cobertura periodística. Y a las 9 de la mañana se tiene prevista una rueda de prensa de la regional del distrito del Colegio Médico Dominicano en el Hospital Marcelino Vélez Santana. A las 9, otra rueda de prensa, pero esta vez de la Asociación Nacional de Gremios de Enfermería en la calle Galván, casi esquina Pedro Enrique Sureña. A las 10, una ofrenda floral a Narciso González al conmemorarse hoy 27 aniversario en el busto de Narciso González en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS. A las 10.30 la firma de un acuerdo entre el Infotet y el Comité Olímpico Dominicano en el Auditorio del Infotet, el Paseo de los Aviadores en Miraflores. A las 11 de la mañana la presentación del documental 30 de mayo de 1961, Día de la Libertad en el Museo Nacional de Historia y Geografía. Para esta misma hora se tiene contemplada la entrega de un informe de gestión del Tribunal Superior Electoral en la sede del TCE. A las 11.30 la Junta Monetaria hablará sobre los resultados de la economía correspondientes al pasado mes de abril del año en curso en el Salón Américo Lujo. Así yo finalizo este recorrido informativo. Retorno con ustedes. Feliz miércoles. Gracias Susan.